muy buenas noches en nuestro programa de terapia musical con temas de desarrollo personal consejos y también temas en general para todos ustedes las familias amigos nuestros niños ya ha llegado siempre le decimos que nos des o nos regale un like si en realidad les gusta lo que hacemos que lo compartan y también que se suscriba esta noche el capítulo número 137 de la terapia musical temas de desarrollo personal cada domingo aquí a las 8 de la noche en Estados Unidos y dependiendo donde usted resida una hora más o una hora menos espero este programa de hoy le guste porque va a ser solo con un solo tema pero un tema muy 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 importante para todos ustedes mi nombre es Angie K esta noche quiero hablarle de un tema muy bonito ya que en esta semana en Estados Unidos y ya en el resto del mundo casi se celebra el día de acción de gracias este domingo culminando esta semana muy importante celebramos como le llaman mucha gente el día del pavo es el día de acción de gracias en inglés Thanksgiving Day para nosotros es importantísimo que este pequeño mensaje les pueda llegar a todos ustedes porque al fin y al cabo las cosas que hacemos las cosas que recibimos las cosas que recibimos que damos que trabajamos siempre hay que dar gracias por lo que conseguimos por lo que damos lo que recibimos muchas veces lo tomamos a la ligera y decimos compramos el día de acción de gracia sin saber el día de acción de gracia sin saber el significado realmente de lo que es ese día o estos días que abarcan la semana entera de celebración compramos el día de acción de gracia sin saber el día que características discretamente te gustó sin saber porque si querís que revelamos ese día es el día de acción de gracia sin saber sin que no quiere ir a la vida este día de a la vez no quiero ir a la historia no quiero ir a la historia de cómo comenzó el día porque todo el mundo sabe cómo comenzó el día es el día de darle las gracias porque a veces en el pasado decimos o decían, le damos las gracias porque estábamos sin comida y de repente vino una cantidad de aves y con eso comimos entonces le damos las gracias porque, o le dieron las gracias porque ese día entonces apareció la comida del día o de los días venideros desde entonces es que nosotros o la humanidad o parte de todos los países del mundo celebran el día de acción de gracias, principalmente en los Estados Unidos y como hay tanta gente viviendo en los Estados Unidos de diferentes países entonces esta cultura se ha llevado más allá de este horizonte de América del Norte ¿Qué es dar la gracia? No solamente hay que dar la gracia por el día de Thanksgiving, el día de acción de gracias desde que nos despertamos, que estamos respirando que podemos caminar, que podemos abrir los ojos debemos darle la gracia a Dios darle la gracia a la vida, a la tierra que nos permite un día más de vida y es entonces porque decimos que no es solo un día que debemos darle la gracia porque una vez al año no se vale tenemos familias, tenemos amistades, tenemos allegados, tenemos compañeros de trabajo y muchas veces lo tomamos a la ligera y no le damos las gracias ni siquiera un saludo a una persona o le decimos gracias por esto gracias por esto, por ayudarme en esto y la palabra gracia es muy grande, es muy espiritual, es muy enorme por todo hay que dar las gracias, no hay que esperar comerse un pavo un delicioso almuerzo, beber, festejar, cambiarse de ropa y decir, estamos celebrando el día de acción de gracias el día de Thanksgiving, no cada vez que usted o nosotros nos despertemos es el momento de darle las gracias a la vida al Señor o a quien usted crea es decir, que cada día es un comenzar de una nueva vida y por qué digo, porque uno se acuesta y a veces no sabe si vas a despertar y solo con el hecho de despertar el siguiente día usted debe darle las gracias o debe dar gracias todos los días vamos al trabajo, a la escuela, al doctor, diligencias recibimos noticias malas, recibimos noticias buenas recibimos halagos, recibimos regalos, recibimos palabras de aliento muchas veces recibimos palabras groseras, regaños y eso no debe impedir que usted le dé la gracia por estar viviendo ese día porque cada día que pasa, estos días traen experiencias nuevas ya sean positivas o ya sean negativas es el momento de decir gracias gracias a lo que sea, a usted, a él, a ellos, a Dios, a la vida, a la tierra a donde usted está viviendo porque usted no sabe si mañana podrá decir gracias de nuevo la vida es muy compleja es bonita, llena de sorpresas, llena de amarguras llena de cosas con diferentes colores pero debemos saber balancear todas las cosas y siempre estar agradecido de lo poco o de lo mucho o de lo nada que usted pueda adquirir en un día porque puede ser que hoy no consigas nada pero puede ser que mañana lo que has esperado por tantos años lo consiga porque el tiempo de Dios es perfecto y va a conseguir las cosas ya sea en abundancia o no en abundancia o por lo menos conseguir las cosas para usted seguir viviendo porque solo con el hecho de usted tener salud de tener su familia a lo mejor no en el estado económico que usted quiera o social debemos darle las gracias a Dios debemos darles la gracia a la vida a las personas que nos rodean porque vivimos como si fuéramos singular una sola persona pero solo no podemos vivir hay que darle las gracias a la esposa a los hijos, a los primos, hermanos a los buenos amigos a los buenos vecinos a los buenos jefes porque aquellas personas que no son tan buenas con nosotros también demosles las gracias de una manera especial vamos a rezar por ello vamos a pedirle a Dios que esas personas poco a poco cambien su parecer sean de buena onda con todo el mundo no solo con nosotros y entonces poco a poco de esa manera usted también está dándole la gracia a la vida porque está cooperando con pensamientos positivos con pensamientos de engrandecerse como humano y engrandecer y ayudar a aquellos que no son tan buenos como usted y con el mundo el día de acción de gracia es un día esperado por millones de personas pero también esos millones de personas muchos de ellos miles quizás millones en realidad no saben el significado de la palabra gracias es una palabra tan grande con un significado tan enorme que no cabría en el universo entero una palabra cuando usted dice gracias que le sale del corazón por cualquier cosita por un pedacito de pan un vasito de agua una comida cuando le prestan un dólar dos dólares que usted en realidad lo necesita esa gracia es tan enorme y se duplica se triplica se multiplica de una manera porque cuando usted lo siente no importa de donde venga y no importa en que porción dar gracias es algo lleno de bendiciones yo espero que este pequeño o pequeños comentarios acerca del día de Thanksgiving acerca del día de Acción de Gracia usted lo analice de una manera calmada se siente escuche música dialogue lea un libro y piense por qué dar las gracias desde el momento que usted pueda menear sus manos hablar ver de las gracias porque hay muchos seres humanos que no tienen visión no pueden escuchar no tienen manos no tienen pies no pueden caminar están en silla de ruedas y hay muchas personas que aparte de no estar completo físicamente y mentalmente tampoco tienen el diario de cómo comer usted de la manera que usted no se queje que hay billones de personas en una condición peor que la de usted de la gracia no importa como usted si está viviendo de la gracia porque siempre hay esperanza de estar mejor o de ser mejor o de cultivar un mundo mejor dar gracias te engrandece dar gracias es de Dios dar gracias te purifica el alma dar gracias por lo que tienes o por lo que no tiene y lo que no ha llegado es una manera de ser una persona positiva de ser una persona elocuente de ser una persona de amor de querer de abrazar de decir gracias mi hermano gracias mi padre mi madre gracias esposa esposo gracias hermano amigos de las gracias acostúmbrate a dar las gracias no solo el día de acción de gracias y verás que tu vida va a cambiar mi nombre es Angie K espero esta charla te haya gustado y que nos escuchen el próximo domingo en el capítulo número 138 de la terapia musical consejos temas en general y temas para todos ustedes para aportar a tener una vida más placentera cada día todos los domingos a las 8 de la noche aquí en el estado de New Jersey Estados Unidos Union City depende donde usted vive una hora más o una hora menos espéralo el próximo domingo a las 8 de la noche mi nombre es Angie K que tenga usted una buena noche muchas bendiciones de la noche de la noche